¿A qué has regresado? Buscando consuelo, a mí que me importa Que tu pobre orgullo ande por los suelos Te fuiste cegada por un nuevo amor Llejaste una herida aquí en mi corazón ¿Y cómo es la vida? Hoy vienes llorando, porque ahora resulta Que tu nuevo amante está en tu suelado Que te hizo una herida en el corazón Que se fue cegado por un nuevo amor Y tú en su pecho llorando tu amor A mí que me importa que hoy dirás perdón Es ley de la vida, no hay panes de error A mí que me importa que hoy venga rogando Que sane la herida de tu corazón Yo estuve sufriendo llorando tu amor A mí que me importa que hoy dirás perdón Es ley de la vida, no hay panes de error A mí que me importa que hoy venga rogando Que sale la vida, no hay panes de error Que sale la herida de tu corazón Que sale la vida, no hay panes de error Que sale la vida, no hay panes de error Que sale la vida, no hay panes de error Gracias por ver el video